Siguen las labores de limpieza en las colonias afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días. Elementos de protección civil, de seguridad pública, cadetes y voluntarios han tenido presencia en las colonias más afectadas, destacando la zona del Quinceo, donde el agua ha dejado sin bienes a muchas familias. Sin embargo, en colonias como Lago 1, Lago 2, Lago 3 y Carlos Salazar, las precipitaciones también han hecho de las suyas. La salida a Apátzcuaro registró grandes afectaciones en la Loma de Santa María, también se reportaron afectaciones. Es de recordar que se encuentra habilitado el teléfono 911 para reportar emergencias y pedir ayuda. De manera preventiva, fue habilitado el auditorio Fernando Chávez en la colonia Mariano Escobedo como refugio temporal a fin de que la población afectada esté resguardada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.